Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy es jueves 23 de enero del año 2020. Y como ustedes pueden ver, estamos haciendo un video en la autopista que nos lleva a la ciudad de Victoria. Sí, estamos cruzando en este momento la cima, la sierra de lo que se llama el Malajat. Decidí hacer el video aquí porque es verdaderamente hermoso. Estamos muy alto, tan alto que nuestros oídos truenan, lo podemos sentir. Y también decidí hacer el video porque no voy a tener tiempo en los siguientes tres días para hacerlo. Y el tema, como ustedes pueden ver en el título del mismo, es urgente. Porque yo sé que a ustedes les interesa y porque para la conspiración de la verdad es muy importante aclarar este tipo de cosas desde nuestra propia perspectiva, desde nuestro propio punto de vista. La cuestión es que hace un par de semanas se declaró una pandemia en China, un estado de emergencia, por lo que han llamado ya un coronavirus o coronavirus. Esta clase de virus son muy comunes para soltar un estado de emergencia a nivel global. El coronavirus tiene varios antecedentes y lo que está sucediendo ahora está empezando a causar pánico, como lo tenían planeado. Y ese es el punto de este video. Se supone que el virus es una cepa salvaje que los humanos contrajeron en China al estar en contacto con murciélagos y otros animales salvajes y a su vez en mercados donde se vende producto animal, carne, lácteos, etc. Y se sabe muy poco del virus. Yo he estado revisando todos los informes directamente en canales y portales de noticias chinos con intérpretes en inglés y oficialmente hay una veintena de muertos en China. Oficialmente el virus ya se esparció a Corea del Sur, a Japón, a Estados Unidos y un par de países más en Asia que no recuerdo en este momento. Obviamente en China, como ya dije, han declarado un estado de emergencia muy a su estilo y parte de lo que están haciendo es cerrar ciudades. Imagínense eso, imagínense lo que cuesta en recursos humanos, en pérdidas financieras, en infraestructura, en movimiento de recursos gubernamentales, movimiento del ejército, etc. El día de hoy, o para el día de hoy, han cerrado tres ciudades. Eso es grave. La Organización Mundial de la Salud está teniendo ya oficialmente reuniones, mesas redondas de discusión de emergencia para tratar el caso. Todo esto es más o menos un resumen sumario muy escueto, muy pequeño de lo que está sucediendo con este virus. Es un virus que ni siquiera saben cómo se contrae, cómo se transmite y cómo funciona, cómo está mutando. No saben nada. Las autoridades chinas especulan que se transmite vía respiratoria. Pero es solamente una especulación. Miren un paréntesis, porque estamos tan alto que pueden ustedes apreciar la neblina. Qué hermoso, ¿no? Pero en fin, habiéndoles dado toda esa información que yo creo que es importante, vamos a pasar al no se apaniquen. No tengan miedo. No hagan caso realmente a lo que los medios de información y sus gobiernos, dependiendo del país, estén diciendo acerca del virus. Y les voy a decir por qué. Esto es lo que en inglés se le llama el New Fear Mongering del 2020. Algo que el sistema de control tiene que crear para causar miedo, para mantener a la gente en estado de shock, en estado de pánico. Porque cuando la gente en masa está así, es más fácil de controlar, es más fácil de distraer de los asuntos que realmente importan, que generalmente son crisis financieras, globales, que además la gente ni siquiera entiende. ¿Y por qué les digo esto? Quiero que recuerden lo que ha sucedido en relación a pandemias o epidemias apocalípticas en los últimos 10 años. Recuerden muy bien ustedes como mexicanos, como latinos, en el año 2009, la pandemia de la gripe porcina, del swine flu, del H1N1. En 2009 causó tanto pánico que realmente alrededor del mundo se hablaba de que ese era el virus apocalíptico que iba a acabar con dos terceras partes de la población mundial. Lo recuerdo perfectamente porque yo estuve siguiendo muy de cerca todo lo que sucedió. Porque, tengan memoria, ese virus, esa pandemia surgió en México. No recuerdo si en Oaxaca o en Guerrero, pero muy rápidamente se movió a la Ciudad de México. Y el pánico fue tal que las autoridades declararon estado de emergencia y por primera vez en la historia de la Ciudad de México la ciudad quedó desierta durante un par de días. Imágenes que nadie imaginó que alguna vez podrían ser vistas. Una ciudad tan grande, tan populosa, tan llena de gente y las calles estaban vacías, todo cerrado, no había transporte público, la poca gente que había en las calles salía con tapabocas. Fue una una visión apocalíptica realmente que duró un par de días. y a final de cuentas nada sucedió y yo recuerdo perfectamente exacto, exactamente el mismo ritmo, la misma tendencia, el mismo protocolo que siguieron la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y los países involucrados. Exactamente lo mismo, sus conferencias de prensa, el pánico colectivo diciendo que era un virus que iba a matar a la gente muy rápidamente, muchas cosas sucedieron y al final nada pasó. Después, en la segunda década, en los 2010, vino el ébola. No recuerdo exactamente en qué año fue, me parece que fue en el año 2014, pero también tengan memoria de eso, el ébola en África mató mucha gente, pero se hablaba claramente de qué se era, el apocalipsis real y al final nada pasó. Podríamos hablar mucho del ébola, fue interesante, pero lo importante es entender que nada pasó. y después vino la fiebre aviar, el Bert Flu, no recuerdo sus siglas. Ese fue tan intrascendente al final, a pesar de que también hubo escándalo en Europa, algunos muertos, personas infectadas, etcétera, y nada pasó. Y yo quiero comentarles tal vez lo más importante, que nadie, nadie recuerda, en el año 2009 cuando surgió la fiebre porcina en México, muchos países, incluyendo México, compraron cientos de millones de dólares en vacunas, en vacunas para el H1N1. Cuando finalmente, no pasó ni siquiera un mes, se descubrió que la farmacéutica que estaba vendiendo esas vacunas estaba siendo parte del escándalo, estaba haciendo la situación la situación del H1N1 más grande de lo que era. Estaban falseando información y las vacunas eran inefectivas. Las vacunas no servían para nada. Esto no es una teoría de la conspiración, esto es récord histórico, récord periodístico, porque en cuanto a las autoridades de varios países en Europa y en Canadá, si mal no recuerdo, descubrieron el engaño de estas farmacéuticas después de haber vendido miles de millones de dólares en vacunas. Descubrieron que todo era un engaño. Estos países demandaron a la farmacéutica la devolución de todos los recursos, de todo el dinero que habían gastado en esas vacunas y las vacunas fueron regresadas porque eran inefectivas, eran obsoletas, no servían para nada. Pero eso, señoras y señores, nadie lo recuerda. Nadie ha hablado de ello durante esta nueva pandemia porque los medios de información tienen prohibido recordarle a la gente la historia y nosotros, los ciudadanos del mundo, tenemos una memoria a muy corto plazo y eso es una desgracia porque gracias a la poca memoria que tenemos sobre los acontecimientos del mundo nos manipulan más fácilmente. Entonces, este video es para que ustedes entiendan que no deben tener ningún miedo de lo que está sucediendo porque no está sucediendo nada. Luego hablaremos más sobre el asunto, ya vendrán nuevas informaciones. Pasen ustedes un muy buen día y piensen en ello.